¡Hola a todos! Aquí Ángel9876 Un nuevo título que os traigo es Undertale Un juego que me ha recomendado bastante gente Y les he dicho, vale voy a subirlo Y lo voy a subir, me han dicho que está muy chulo La música también Y pues he estado configurando todo para que esté en español Y el sonido se oiga bien Porque cuando lo estaba configurando no se oía nada el sonido Y lo tuve que arreglar Vale, estamos viendo la introducción Que decía que humanos y no sé qué Bla, 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 bla Te darías cuenta que aquellos que escalan la montaña nunca regresan Vale, los gráficos del juego no son del otro mundo Pero el juego está muy bien en sí Así que vamos a darle una oportunidad al juego A ver qué tal va a estar Vale, el muñequito Seremos nosotros Se ha caído y se ha mechado de boca Con el suelo Vale, ahí pum, Undertale Y han puesto esa música Vale, pulsa 2 o Enter Enter Vale Z confirmar O Shift Vale X Cancelar No, Shift es Cancelar, sí Y Enter confirmar Vale C Control Y F4 Y F4 Pantalla completa No lo grabo Vosotros a lo mejor lo veis En pantalla completa Yo no lo estoy grabando en pantalla completa Porque da muchos fallos al juego Vale El nombre An Voy a ponerlo todo en mayúsculas Que me gustan las mayúsculas bastante La G está Madre mía No me sé ni dónde está la letra de la B Vale Vale Esta ya está cerca Ángel Vale Aceptar No hay números Entonces no puedo poner 9836 ¿Es correcto el nombre? Sí Vale Vamos para allá He estado probando el juego por encima No he jugado No sé cómo va Sé que hay que moverse así Vale Y con la planta Hablé un poquito Aquí hay una planta ahora Hablé un momento Y enseguida cerré Porque no se oía Vale Esa es tu alma Vale De tu propio ser Tu alma empieza débil Pero puedes hacerla fuerte Si consigues mucho nivel ¿Qué significa nivel? Pero de amor Quieres algo de amor, ¿no? No te preocupes Compartir un poco contigo Se comparte Vale Con estas pequeñas bolitas de amistad Vale Muévete Pilla todas las que puedas Vale, vamos ¿Qué dices, tío? Idiota Me cago en tu tía Y en todo tu ser de mierda En este mundo es matar o morir Sí, pues te voy a matar a ti Cabrón Cuidado Cuidado que no la lía, ¿eh? Muere A ver, cuidado, ¿eh? No, no, no No, no, no No, 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 no Eh, me he recuperado la vida Ala, la mierda de la planta Hombre, un... No sé qué es esto Qué criatura tan terrible Torturando a un alma tan inocente No tengas miedo, mi niña Soy Toriel, la guardiana de las ruinas Si alguien ha caído Eres el primer humano que llega mucho tiempo Ven Te guiaré por las catacumbas Vale Vale ¿Esto qué es? La sombra de las ruinas se cierne Llenándote de determinación Pese restaurados Pues, vale Guardamos Nivel 1 soy, vale Bienvenido a tu nuevo hogar Niña inocente Permítame ubicarte en el funcionamiento de las ruinas Eh... Las ruinas están llenas de puzles Antiguos mecanismos de enviaciones y llaves Vale, vale Uno debe resolver todo para moverse de una sala a otra Acostúmbrate a ellos Vale Necesitarás activar varios interruptores No te preocupes He marcado los que necesitas activar Vale, aquí hay uno Aquí hay otro Vale A la siguiente sala Los monstruos te atacarán Deberás estar preparado para tal situación Ahora, bien No te preocupes El proceso es simple Cuando te encuentres con un monstruo Entrarás en una lucha Mientras estés en una lucha Entabla una conversación amistosa Gana tiempo Vendré a resolver el conflicto Practica hablando con el maniquí Bueno, pues hay que hablar con el maniquí Eh, luchar Puedo luchar Actuar Actuar Maniquí Hablar Venga Vamos a hablarle Vale Parece que no quiere No tiene muchas ganas de charlar Ah, he ganado ya Se te da muy bien Vale Pues vale Puedo luchar también Hay un puzzle aquí Eh Vamos a avanzar Eh, mierda Un monstruo Froggy Pues vamos a luchar Venga A ver ¿Qué es esto? Fallo Ha ganado Pues vale No He fallado Vale Seguimos Eh, vale No puedo avanzar por aquí Hay que resolver el puzzle ¿Qué es esto? La sala del oeste Es el plano La sala del oeste La sala del oeste Plano Vale Pues no sé Pues no sé Que puzzle hay aquí La verdad Vale Vamos a seguir Este es el puzzle Ah Dame la mano por un momento Vale 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 Pues estamos avanzando Un poco peligroso Sin embargo Sin embargo Tengo que pedirte Que hagas algo difícil Al final Esta sala por tu cuenta Perdóname por esto Eh, esta música no me gusta Lo cual va a pasar algo Aquí seguro Eh, vale ¿Qué? ¿Algo? Vale Eh Aquí no llegamos al final ¿O qué, tío? Ahora ¿Qué es esto? Saludo, mi niño Este ejercicio Para comprobar tu independencia Quédate aquí Tengo una idea Te daré un teléfono Llámame Che, bueno De acuerdo Pues yo voy a explorar Vamos Cuidado Intentas solucionar por ti No podría ser peligroso Eh Me da igual Vamos a luchar Contra este Para ti Sobre el combate Contra monstruos Vale Vamos a guardar aquí Vale, por Dios Vamos a luchar Ahora sí Aquí hay que darle Vale, muerto Perfecto Bien, bien, bien Al siguiente Lo voy a perdonar No sé Me apetece Eh, se puede ir por arriba Cuidado Cuidado Oh, oh Se me ha perdido Eh, vamos Vamos a hablar con él Cuidado 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 Madre mía Si, pues La mierda Cuidado 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 La liamos Eh Cago en la leche Robby Esta mierda Dieciséis Muerto No Aún no Intenta Intenta huir No No No, no quiero Vale Cuidado Cuidado Madre mía No sé ni cómo He hecho eso Perdonar Vamos a perdonar Al amigo Me daba lástima Ah, mira Hemos vuelto Vale Pues vamos a ir Hacia arriba Espera Vamos Vamos a guardar Vamos a curarnos Aquí Voy a ser restaurado Vale Vale Si Venga Un caramelito Objetos Caramelo Monstro Usar Ah, va Mierda Pues lo he gastado Buena Bueno Parece que hay que ir Hacia abajo Vale Cuidado Vamos a Aterrorizar Cuidado Vamos a Perdonarle Espera el siguiente Toca matarlo Mierda Hay que bajar Bajamos Y nos vamos Por esta Vale Otro monstruo Otro Pues venga Vamos a atacarle Es muerto Consigues Dos de Experiencia Hola Hola Habla Toriel Por ninguna Razón En particular Al cual Prefieres Canela o caramelo Caramelo Otra vez Cierto Cierto Gracias por tu paciencia Anda Cuidado Cuidado Froggit Vamos a elogiarle Pero se siente Alagada De todas formas Pero nos Ataca Tío Vamos a pegarle Un guantazo Cuidado Vale Vale Bien Vamos a amenazarle Vale Está triste Cuidado Que es eso Mierda Parece que No lo he visto bien Bueno Vamos a perdonarle No ando nada Joder Con la tía No tienes Alergia a nada ¿No? Vamos Vamos Hacia abajo Vale Aquí No hay nada Mira Estoy harto Del Froggit Este de mierda Vale Ataque Vamos Coño Ya Cuidado Vale Vamos a pegarle Un guantazo Ahí en todo el centro Casi Cuidado Me trago una Ahí va He equivocado Me da mal Bueno A la mierda El Froggit Coño Pues ya no podemos Seguir hacia ningún lado Vamos a volver No sea Que la tía Joder con el Froggit De mierda Vale Cuidado Miao Cuidado Vamos a perdonarle Uno de oro Vale Bien Vaya por Dios Vamos a volver al sitio Donde nos dejó Donde nos dejó La muchacha Vamos a Curarnos Vamos a guardar aquí Vale Cuidado Vamos a matar a este A la mierda Venga Dos puntos de experiencia Ahí no subo a nivel Es que no hay más salidas Tío No sé Qué leches Hay que hacer Tío No Mira si Si me da un caramelo Si Qué desagradable Pues me da igual Señora Voy a estar por aquí Froggit Pues Buah Ahí entró el cintro 15 Le quito Cuidado con las moscas Vaya Me traigo Va Paz Bien Bien Ahí muerto Tres de experiencia Subimos a nivel 2 Bien Pues yo voy a seguir aquí Porque No viene la señora Entonces voy a seguir avanzando Pero es que no sé Por dónde avanzar La verdad Qué leches Vale Aquí sé que es Bajamos Y hacer aquí Vale Pero Vamos a huir Pues no sé Anda Vale Ya sé cómo va Más o menos Vale Casi Esto es un puzzle Y vas pisando Vale Y creo que ya se Vaya por Dios Un monstruo Un monstruo nuevo Una gelatina Vale Cuidado Que este nos tira cosas A ver A ver A ver A ver Cuidado Vale Voy a pegarle Voy a pegarle aquí Flojito Vaya por Dios Le he metido un guantazo Vaya Ay Dios Vale Vamos a hacerlo Como ya está marcado esto Hay que seguir Aquí Seguimos para abajo Vaya por Dios Casi Vale Más o menos Sigo para abajo Aquí Vaya por Dios Hay que ir probando así Porque es que si no Esto no Vale Cuidado Anda Vale pues Más o menos Vamos a pegarle un golpe Y nos vamos Vaya Pues me lo he cargado un golpe Que pena Da igual Vale Si vamos para arriba O para el lado Vaya Hay que seguir para arriba Vale Vaya Vaya no cuidado como pues a la mierda te vas tío por tonto ahora venga 3 experiencia vale me voy acordando me voy a acordar de memoria del camino no va vale ahora para arriba ahora hay que ir todo para abajo o si cuidado este vamos a perdonarle vale perfecto vamos a las piedras cuidado que hay dos bichos y no mueren de engolpe cuidado vale este muerto meneo sexy madre mía cuidado vale fuera venga vale muerto nos van a dar bastante experiencia ya no 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 Vale, vamos a guardar El queso lleva bastante tiempo aquí Vale, pues no podemos Mira, aquí hay un hoyo ¿He oído algo? ¿Si hay un ratón? Vale, vamos a ver ¿No me he oído esto? Pero tío, ¿qué haces? No, venga Se ha ido ya ¿Pero vamos a moverle? Si, cuidado Oh, oh A ver, no aliamos Cuidado, 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 tío Estoy viendo que morimos Mía Esto se ha vuelto mal Eh, 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 eh ¿Qué ha? ¿Qué ha? ¿Qué ha? ¿Día? Oh, oh Pues se va a acabar la tontería Tío, es que ¿Si me quedo quieto? Vale, no Vale, vamos a pegar un golpe más No lo matemos Cuidado Es imposible Cuidado Vamos a co A ver, ¿qué la vamos a liar? ¿Hay que matarlo o qué, tío? Madre mía Vamos a morir, tío La mierda He perdido un punto de experiencia Pues vale, joder Coño, si es que estaba ese Pues vamos a la pastelería de arañas Que nos está hablando Dice, pastelería de arañas ¿Qué es esto? Tengo 27 Venga, vamos a Muchas gracias, hombre De verdad, vale El menú era Vale, aquí Vale, pues recupero vida No, 18 no Vale, vamos para arriba La rana esta A ver, ¿qué hablo? Salta a mi de la ojo Vale Hola Ha pasado bastante tiempo Desde la última vez que limpie la casa Necesitarás dejar sitio en tus bolsillos Aquí se oye un botón No veo el botón yo por ningún lado La verdad Mierda, que era un monstruo Vegetoide Aquí luchamos contra el vegetoide Le quitamos 29 Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a morir, eh Cuidado que la muere Vale Cuidado, cuidado, cuidado Perdonar Vamos a perdonarle Vale Vale ¿Qué es esto? Vale, ya sé por dónde, eh Dónde está el botón Es precisamente Vaya por Dios Cuidado Cuidado que este no quiere Vamos a huir Vamos a huir Aquí es donde está el botón Vale, aquí está Perfecto ¿Qué es esto? Sí Vale, pues nada ¿Es un interruptor o pulsa? Sí Pues vale Sí Pues vale, bien No ha ocurrido nada Cuidado Mierda ¿Qué leches? Ah, me han liado, tío Me han jugado aquí Bueno ¿Qué dices? ¿No puedo pulsarlos? Ahem Sí Cago en la leche, tío Vale Vale Sí Ah, bien He acertado aquí Sí Aquí también he acertado Perfecto Madre mía ¿Cómo estamos? Cuidado aquí Vamos a ir para arriba Oh, oh Verte intenta eso Vamos para allá Y Vamos a ver Esto Y enseguida ya Despedimos el capítulo En cuanto veamos la casa Es una tarta de caramelo Con canela No me gustan las sorpresas Vamos a ver Una habitación Ah, bien Perfecto Vamos a inspeccionar Vamos a inspeccionar Apagamos la luz Esta es la habitación de la mujer ¿Y esto qué es? Cuarto bajo Vamos a seguir inspeccionando la casa A ver ¿Qué podemos encontrar? Vamos abajo No quiero jugar en el piso de arriba No quiero jugar en el piso de arriba Joder Vaya por Dios Yo digo A ver si puedo jugar aquí Vale Está ahí leyendo La cocina Eh, más tarta Vale Pues aquí voy a dejar el capítulo A ver si nos deja ahora ir abajo O no Es que no sé Aquí tiene que haber algo interesante Aquí hace corriente Podría referirte Bueno Esto resulta muy sospechoso Pero bueno Vamos a dejar el capítulo aquí Espero que os haya gustado Si le dais a un like Lo agradecería mucho Vale Guardamos aquí Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós